En una situación que inmediatamente recuerda a las cientos de historias mitológicas de criaturas marinas, un monstruo gigante, casi prehistórico, fue sacado del East River en el año 2011. Se trataba de un animal de más de dos metros de largo y casi un metro de ancho. ¿Alguna vez te has preguntado qué misterios se esconden los ríos? Pues estoy seguro que nunca imaginaste nada como esto. El puesto número uno es para las piedras del hambre. La sequía que sufre Europa está dejando al descubierto una siniestra advertencia de nuestros antepasados. Ahora en la superficie se pueden ver unas rocas talladas en el lecho de los ríos, que solo son visibles cuando los niveles del agua son extremadamente bajos. ¿Pero qué es lo que dicen? Las inscripciones se remontan a décadas y siglos atrás. De hecho, la más antigua data del año 1616 y se encuentra en alemán. Su traducción es Si me ves, llora. Seguida de varias fechas en las que supuestamente salió a la luz. Otra dice La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca. Y es que en el pasado, cuando el agua llegaba a niveles tan bajos, significaba pobreza y carencia para muchas ciudades. La sequía era igual a la ruina de cultivos y el corte de ríos por donde llegaban los alimentos. En otras palabras, significaba hambre. ¿Alguna vez habías oído hablar de ellas? En el puesto número 2 quiero contarte sobre un increíble río bajo el hielo. Hoy en día, descubrir un nuevo cauce de río puede parecer un hallazgo sorprendente. Sin embargo, no todo es color de rosa con estas noticias. El calentamiento global es un tema muy preocupante, y las temperaturas cálidas siguen alertando a los investigadores. Ahora han hallado un río de unos 460 kilómetros bajo el hielo de la Antártida, una distancia más larga que el río Támesis que atraviesa Londres en el Reino Unido. Esto se suma a los lagos que fueron descubiertos hace décadas, pero trágicamente indican que hay un sistema completo allí debajo, interconectado por redes inmensas. Esto significa que la pérdida de hielo podría acelerarse, ya que el agua dulce afecta el derretimiento del hielo en el continente. Y la cifra podría ser preocupante. Luego de un sondeo de radares, se dieron cuenta que la región tiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar a nivel mundial en 4,3 metros si se derritiera. Y definitivamente esto no es una buena noticia. Además, podríamos decir que el simple hecho de que no se hayan descubierto durante tanto tiempo muestra lo poco que sabemos sobre el continente helado. Y si la Antártida cambia, podría cambiar también el planeta. El puesto número 3 es para un campamento romano. Durante la mayor parte del año, el embalse que atraviesa el río Limia en España mantiene oculto un gran complejo. Pero debido a la sequía, con el embalse por debajo de la mitad de su capacidad, en el verano quedó totalmente descubierto. Se trata de Aquisquerquenis, también conocido como La Ciudad, un complejo romano ubicado en el Camino de Santiago y originalmente rodeado por una muralla rectangular que fue descubierto en la década de los años 20. Este yacimiento tiene una estructura propia de los asentamientos militares, como un cuartel general, almacenaje de alimentos, el hospital y gran parte de la estructura de defensa. Sin dudas recuerda lo impresionante de aquella civilización. En el puesto número 4 hablaremos del río Éufrates. Este es uno de los ríos más importantes de Asia por diversas razones. Sus aguas recorren parte de los territorios de Turquía, Siria e Irak. Tiene una longitud de 2.780 kilómetros y creó a su alrededor una región fértil, la Mesopotamia, en donde surgieron las primeras ciudades-estado del mundo. Por eso, los expertos se impactaron al ver esta fotografía, que muestra cómo su caudal ha descendido fuertemente en los últimos días, amenazando la producción agrícola y el acceso a la electricidad y agua potable de millones de personas. La fracción del río captada por la NASA solía ser mucho más grande y con mucha más agua, pero ahora ni siquiera es suficiente para hacer funcionar las turbinas de la presa, y quizás con los años quien vio nacer las civilizaciones desaparezca definitivamente. ¿Crees que ese momento podría estar cerca? ¿Qué podría frenarlo? Como siempre, cuéntame en la sección de comentarios. Y si te gusta nuestro contenido, dale like y suscríbete, porque compartimos muchos nuevos videos cada día. En el puesto número 5 iremos a las orillas del río Mississippi para ver un hallazgo macabro. Una mujer estaba buscando rocas a lo largo del río, que debido a la sequía tenía un nivel más bajo del habitual. Pero para su sorpresa, descubrió algo digno de una serie policial. Se trata nada menos que de restos humanos. Según indicó el médico forense, estos incluyen una mandíbula inferior, costillas y algunas piezas óseas aún no identificadas. ¿Podría tratarse de un crimen? Para averiguarlo, estos serán enviados al laboratorio estatal de criminalística donde serán analizados. Una vez que logren extraer ADN, comenzará un largo camino para poder compararlo con casos de personas desaparecidas. Lo cierto es que aún no saben cuánto tiempo han estado allí los huesos, y no hace falta agregar que fue una terrible sorpresa para la mujer, que espera puedan encontrar una respuesta al enigma. El puesto número 6 es para un extraño monstruo. En una situación que inmediatamente recuerda a las cientos de historias mitológicas de criaturas marinas, un monstruo gigante, casi prehistórico, fue sacado del East River en el año 2011. Se trataba de un animal de más de 2 metros de largo y casi 1 metro de ancho, cubierto de escamas, pero con una cabeza inusual, que fue arrastrado a tierra cerca del lado de Manhattan del puente de Brooklyn. Nadie podía entender qué tipo de criatura era, y el momento de confusión se volvió completamente viral. Algunos de los usuarios en línea comenzaron a dar sus propias teorías, afirmando que era un monstruo o una especie alienígena. Pero poco después, los expertos dieron su veredicto, asegurando que se trataba de un esturión del Atlántico, uno de los peces de agua dulce más extraños que podrían encontrar. El puesto número 7 es para los barcos nazi. En el año 1944, la Alemania nazi se retiró del avance de las fuerzas soviéticas. Y para que no caigan en manos del Ejército Rojo, terminó hundiendo su propia flota del Mar Negro a lo largo del río Danubio. Ahora, muchos años después, la sequía dejó a la luz esta parte de la historia. Los cascos de docenas de buques de guerra alemanes de la Segunda Guerra Mundial aparecieron cerca de la ciudad portuaria fluvial Serbia, Deprajovo. Muchos de ellos aún obstaculizan el tráfico fluvial cada vez que baja el nivel del agua. Pero esta vez fueron más de lo habitual, y muchos incluso contienen toneladas de municiones y explosivos que representan un gran peligro para el transporte marino. Es por eso que el gobierno serbio ya inició los planes para retirarlos, tarea que podría costar cerca de 30 millones de dólares. Pero lo cierto es que, para los habitantes locales, estas son huellas del pasado que les permiten sentir la historia más de cerca. Y finalmente, el puesto número 8 es para otro increíble hallazgo en el río Mississippi. En octubre del año 2022, un cazador de tesoros se encontraba recorriendo las orillas del río, donde siempre suelen aparecer cosas llamativas. Pero como dijimos, el Mississippi se encuentra en su nivel más bajo desde el año 1992, lo que lo vuelve particularmente atractivo para su tarea. Como era de esperarse, mientras caminaba por el fango, vio un tesoro mucho más grande que un cofre pirata, y mucho más sorprendente. Se trata de un par de postes rotos, unidos por una tabla corta, pero pronto descubrió que se trataba de un barco. Un arqueólogo cree que se topó con los restos de uno de los primeros transbordadores de Baton Rouge, el SS Brookhill, y de confirmarse la teoría, estaría frente a unos restos hundidos en el año 1915. Ahora, los expertos esperan tomar medidas y hacer dibujos de lo que queda para poder, quizás, aprender más sobre cómo fue construida. Es para ellos una parte de la historia que pueden tocar y sentir, un tesoro que es real. Al menos, hasta que el Mississippi lo reclame una vez más.